Ahí están gallegos del Meritito Cali, Huala, Oaxaca, le decimos el jefazo compa, cuando se pone la escuela se pone el corazón, vaya, 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 el hombre viene con decisión y coraje, le buscan bueno, ya le buscan fácil, puerta abierta, se llama señores Belga Negra, se fue, se fue, se fue. Gracias por ver el video.